Hola amigos del canal Random, hoy os traemos una película de un avión donde pasan cosas random, así que hoy hablaremos de... Pasajero 666 Dentro vídeo Estamos en un avión medio vacío, donde una niña viaja con su madre y la pequeña se queda dormida, pero al despertar las turbinas del avión se estropean y la madre ha desaparecido. Detrás hay una anciana murmurando y entonces... ¿Qué digo yo? ¿Dónde está la madre? ¿Qué? ¡Madre del año! La madre del año Resulta que el avión se ha estrellado, pero poner el choque era muy caro. La niña parece ser la única superviviente y lleva unos hierros en las patas a los Forrest Gump. ¡Datos viejunos! En fin, que han pasado 20 años y lógicamente Caterina ha crecido. Unos periodistas la entrevistan por lo ocurrido en el accidente. Y bueno, resulta que ya no tiene miedo a volar, que es psicóloga y que además tiene una hija llamada Diana, que justamente tiene la misma edad que ella cuando sufrió el accidente. ¿Casualidad? Jeje, no lo creo. Además, resulta que tomará un vuelo para ver a su padre y que todos los viajes en avión han sido cancelados menos este. ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plan. ¿Es que a nadie le entra en la cabeza que con lo que le pasó de niña, 20 años después, decida volar con este mal clima y en el único vuelo que no ha sido cancelado? ¡Es que es un disparate! ¿No te llama la atención que el avión esté medio vacío? ¡Eh, que a Arnaldo me solo entenderás al final! ¡Cállate! Un tal Alexei le ayuda a subir su maleta al compartimento de equipajes, aunque vemos que la sujeta de forma distinta en cada plano. El resto del pasaje se completa con un ejecutivo impaciente al que le gusta el whisky, una pareja de ancianos cascarrabias y un hipster que está flipando con su mano. Katerina se pone nerviosa al ver que las luces comienzan a parpadear, pero ahí está Alexei dándole palique para tranquilizarla. Galina se pone nerviosa porque le da miedo volar, y le pide a una azafata que la deje bajar del avión. ¡Madre mía! Aquí alguien ha visto Destino Final y sabe que esto no acabará bien, ¿eh? Katerina se identifica como doctora e intenta calmar a Galina, pero como no lo consigue, le da unas pastillas y la señora se las toma. ¡Pero vamos a ver! Llega una random que dice que es doctora y nadie lo comprueba, que le dan unas pastillacas a una vieja diciendo que son para el estrés y tampoco lo comprueba nadie. ¡Niños, nunca aceptéis pastillas de un desconocido en un avión! ¡Consejo random! El avión está a punto de despegar y Katerina cree oír chirridos, así que se levanta y se encierra en el baño. Mucha psicóloga y mucho darles consejos a los demás, pero a la hora de la verdad estás caga de miedo. De repente, mientras se refrescaba, se da cuenta de que está en casa con su madre, pero al abrir una puerta vuelve a encontrarse dentro del avión. Vamos, que estás un poco bajareta. Luego se pone a explorar el avión y se da cuenta de que la salida de emergencia está tapada por un carrito. ¿Servirá este dato para algo que ocurrirá más tarde en la película? ¿El guionista puede estar sembrándonos algún dato importante? ¡Spoiler! ¡No! ¡No sirve de nada! La niña sigue hablando con Alexei y le dice que tiene un perro así de grande. Y vemos que para describir la altura del chucho usó su mano izquierda, pero al cambio de plano se os tiene arriba a la derecha. Alexei se da cuenta de que Katerina se acaba de tomar unas pastillas, que imaginamos que serán algún tipo de ansiolíticos o quizás algo para el mareo. Luego, la niña le cuenta a Alexei que su madre sufrió un accidente de vuelo. Pues ahora por fin despegan de una vez. A la señora se le ha pasado el miedo gracias a la drogaína y Alexei le dice a Katerina que él es reportero. El tío del whisky piensa que el hipster le está dibujando a él, aunque en realidad el mugroso está flipando. En fin, que el avión va directo a la tormenta. ¡Esperemos que ahora empiecen a pasar cosas porque estoy que me duermo! Mientras todos planchan la oreja, al igual que los espectadores, aparecen unas manos random en las ventanillas, aunque Katerina no se entera de nada ya que anda soñando que se toma una sopita con su madre. Aunque podemos ver que la niña tiene la mano despegada de la mesa y ahora tiene el codo encima. La madre le cuenta que no hubo ningún accidente de avión, pero la niña no le cree y se asusta, ya que está viendo su versión zombie en un espejo. Luego parece que baila breakdance y se convierte en la señora que estaba detrás de Katerina en el accidente. Los pasajeros se despiertan debido a las turbulencias y al viejo le da un parraque de repente. Tanto azafatas como pasajeros intentan ayudar, pero por el poder de la mala suerte pisan las gafas del viejales. Aunque si volvemos atrás, podemos ver que las gafas están por detrás de la azafata, la cual camina hacia adelante y las pisa. Pero... ¡Esto es imposible! Si caminas hacia adelante no puedes pisar algo que dejaste detrás. ¡Que no eres Michael Jackson! ¡Que no estás haciendo un moonwalk de esos! Total, que intentan reanimar al anciano y las gafas han desaparecido, pero de repente se levanta con los ojos en blanco. Luego le da un telele y Katerina no sabe cómo reaccionar, ya que está viendo una cosa rara tras un asiento, con lo que el viejo termina en el paraíso de los jubilados. De repente llegan turbulencias que son tan fuertes que estrellan a una azafata, a la que parece que nadie le importa porque ni su compañera la atiende. A todo esto resulta raro que ella salga volando y que las mascarillas y demás cosas ni se muevan. ¿No debería haber pegado un bote también el cadáver? Es un misterio. Muy misterioso. Katerina vuelve a soñar y ve a la anciana y a alguien que se parece al Hister, y esto podría considerarse un spoiler dentro de la propia película. Luego se reúne con su hija y por fin alguien se preocupa por la azafata. En fin, que hasta Alexei se ha puesto bastante nervioso. Katerina volvió al asiento con su hija, que estaba tan asustada que agarró a la madre fuertemente. Pero al cambio de plano... ¿Dónde están las manos, niña? Katerina le dice a Alexei que cuando se estrelló había una bruja tras ella recitando hechizos random, y que el viejo dijo las mismas cosas antes de morir. Alexei le cuenta entonces a Katerina que las pastillas que se tomó pueden provocar alucinaciones, y ella lo niega, y se va a hablar con Galina que trata a su marido como si siguiera vivo. La niña le enseña a la madre un dibujo que ha hecho, donde las ha pintado a las dos en el último asiento. ¿Significará esto algo? Porque vemos que es Fila 19, que es el título original de la película. ¡El guionista está sembrando! Alexei le cuenta a Katerina que hace 5 años estaban cubriendo una noticia, y un túnel se derrumbó sobre ellos, siendo el único superviviente. Katerina le dice a Alexei que ella oyó a su madre, y que piensa que es una advertencia de que pasará algo malo. Pero vamos a ver, ya ha pasado algo malo, se ha muerto un anciano, ¿se te había olvidado? ¿O es que como era un anciano te da igual? Por algún motivo, el borrachín quiere hacerse amigo del hipster, y le enseña las fotos de sus hijos, pero el mugroso pasa de él. Katerina le cuenta a nuestro amigo que ella tenía una cicatriz en la pierna, que ahora ha desaparecido mágicamente. O quizás quería mostrarle lo bien que le había quedado la depilación de las patas, vete tú a saber. También le resulta extraño que a pesar de los problemas en el avión, el capitán no se haya comunicado por megafonía para informar a los pasajeros. Alexei empieza a sufrir dolores de cabeza y le tiembla la mano. Mientras, Diana dice que estaba hablando con la niña sentada atrás. Encima, las azafatas informan que debido a la tormenta cambiarán de rumbo, y se dirigen al mismo aeropuerto al que iba el avión que se estrelló hace 20 años. Si os está gustando este vídeo y queréis apoyar al canal, dadle al botón de gracias, hombre, y dejándose una propinilla que se agradece un montón. ¡Muchas gracias! El borrachín se pone flamenco con la azafata, pero esta... le vacila. Y nos encontramos con que hay un bote goteando desde un compartimento, y una botella de oxígeno abierta debajo del desgarra mantas. Diana dice que la niña le contó que su madre la dejara sola cuando salga un hombre ardiendo. Y claro, entre el bote goteando, la botella de oxígeno abierta, y el borrachín intentando fumar, pues hay un incendio. Ya sabéis, niños, que el tabaco es perjudicial para la salud. ¡Consejo random! No sé si el tipo este ardió tan rápido por la botella de oxígeno o por todo el whisky que se había pimplado. Katerina vio la cara de la bruja en las llamas, y se lo cuenta a Alexei, que le pide calma y al que la migraña le está afectando mucho. El que se había bebido hasta el agua de los floreros sigue vivo porque le cubrieron con una manta. Y al quitársela, vemos que una azafata se echa la mano a la cara tapándose la nariz y la boca, pero al cambio de plano tiene la mano en el hombro de su compañera, que también ha cometido un error, porque sujeta al extintor con las dos manos y luego con una. Katerina ve a la cosa random moverse entre los asientos, y al buscarla se ve a ella misma en una de las ventanillas del avión, con lo que da paso a otra visión, donde vuelve a tener la cicatriz, y en la que la niña le dice que mañana viajarán, pero la madre prefiere que se queden en casa. De repente, escucha algo tras la puerta. Por la mirilla ve a la cosa CGI que... ¡Madre mía, qué mal hecha está! Así que ahora escucha a su hija decirle que no la abandone, y se vuelve a despertar en el suelo del avión. El hombre barbacoa necesita atención, así que la madre vuelve a dejar sola a su hija. El hipster se vuelve loco dibujando, Galina vuelve al baño, y el borrachín quiere ver a su familia antes de amochar. Katerina habla con el hipster, que por fin desvela su nombre, y madre e hija regresan a sus asientos. Y entonces, otra vez vuelve a dejarla sola para comprobar cómo está Galina, ya que aún no ha salido del baño. Así que las azafatas se acercan. Una de ellas piensa que Katerina está loca, la otra le hace caso y abre la puerta, pero la vieja no está. Así que le dan a entender que nadie se metió en el baño, y que todo son imaginaciones suyas. Pero vamos a ver, es que esto no se sostiene de ninguna forma. Si no había nadie dentro del baño, ¿cómo es que la puerta estaba cerrada por dentro? Es un misterio. Muy misterioso. Se anuncia el descenso del avión, y de repente el viejo poseído ataca a la chotera, y unas manos ceje y mal hechas agarran a Katerina. Entonces se da cuenta de que está en la fila 19 y se despierta. La cabina del piloto está abierta, y dentro se ve una silueta misteriosa. Así que intenta llegar hasta allí con la niña, pero una de las azafatas empieza a vomitar agua y termina ahogándose. Alexei se pone a sangrar por un ojo, pues porque sí, y el hipster sigue dibujando compulsivamente. Resulta que en su cuaderno están descritas todas las muertes y visiones de Katerina. De repente parece que Thanos dio un chasquido porque desaparece también el mugroso. La madre piensa que la salida está en la cabina, por lo que vio en un dibujo, así que la azafata intenta detenerla, pero sale volando. Alexei también intenta que pare, pero comienza a sangrar y muere. Katerina abre la puerta, pero descubre que ahora se encuentran en el avión que se estrelló hace 20 años, así que empieza a abrir una puerta tras otra hasta que cruza una donde le espera su hija en la fila 19. Y como nadie sabe qué está pasando, de repente aparece la bruja, que se convierte en el típico personaje que nos ponen los guionistas malos para que nos explique lo que está pasando. Resulta que para que la niña no sufriera en el accidente, la bruja le lanzó un hechizo para dejarla dormida, y que antes de morir pudiera soñar con la vida que hubiera podido tener. Pero la pequeña Katerina se resistía y se despertaba continuamente. Así que, como la bruja no puede mantenerla más tiempo en ese mundo de ilusión, la libera, despertándola del sueño y dejando su destino en sus manos. ¿Os habéis enterado? Ya. Pues echadle la culpa al guionista, el visionario James Rapp. Una vez devuelta en el avión de hace 20 años, descubrimos que tanto los pasajeros como la tripulación son los mismos y se reconstruye la historia. Pero Katerina vuelve a la ilusión y su hija se despide de ella, más que nada porque no existe y le dice que necesita escuchar. Así que claro, empezamos a recoger todas las pistas que nos ha dejado el guionista, que nos llevan a la fila 19, con lo que vuelve a la realidad con el avión cayendo, y consigue llevar a su madre inconsciente a la fila 19 con la ayuda de Alexei, que muere de un golpe en la cabeza. Así que madre e hija despiertan en lo que queda del avión. Pero esto hace que me pregunte, ¿por qué la bruja no se fue tan bien a la fila 19? Dejad vuestras respuestas en los comentarios. Fin. Si te ha gustado el vídeo, no te pierdas el siguiente. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. ¡Adiós! ¡Adiós!